Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos una vez más a NotiBK En la tarde de hoy estaremos conversando un poco más de lo que será la tercera edición del Salón de la Moda Unos chismes que hay por ahí Así es, quiero decirles que tenemos una invitada especial que va a modelar en este evento Lo cual tuvimos que pagarle para que pudiera venir porque la chica está muy indignada con este evento Pero como tiene informaciones muy importantes, queremos que todo Venezuela lo sepa Sea bienvenida en nuestra nueva edad Cuéntanos, ¿cómo son los profesores en esa academia? Bueno, últimamente están muy desordenadas en la academia Primero porque yo pagué en el evento, me dijeron que primero eran 250 olívares Y después me dijeron que era sencillo Porque, no, no, no Además de eso, nos estuvieron comentando un poquito que Hernán y Marcos eran unos compañeros Más sin embargo, nosotros lo sabemos ¿Por qué? Porque nosotros nos invitamos a nuestro programa para saber un poco más de lo que iba a ser el Salón de la Moda ¿Y qué pasó? Nos negaron la invitación, o sea, no quisieron presentarse a Oña Cá Por eso es que la tenemos Oña de allá acá Entonces, hay muchos chismes por ahí lo van de María Isabel Yo sé que lo saben todos Bueno, a mí me dijeron, yo quiero que esto lo sepa toda Venezuela Porque es algo que me dijeron que lo reservaran Pero yo lo voy a contar porque todos ustedes tienen la oportunidad De verdad, de desenmascarar lo que es Belancasar La señora esta, que es la que cobra las mensualidades La Belki La Belki es esta Que ella es como mi amiga personal Pero bueno, yo pienso que Ella tiene todo el derecho a hablar Me dijo que a todas las chicas Les habían cobrado el evento Diciéndole que era en el Hotel Eurobilly Claro, cualquiera Concha, la vez me dicen que voy a depilar en el Eurobilly Y yo me emociono Por supuesto Pero, ¿qué pasó? Le dijeron a todas las chicas Las chicas pagaron 3 millones de bolívares Y después, ¿qué les dijeron? Que no Que iba a ser en el edificio En el salón de vento del edificio donde vive Marcos Imagínense eso Yo creo que tú Yo creo que tú Eso es lo que lo va a preguntar Yo creo que tú le certificas a toda Venezuela Si es verdad que ustedes le dijeron que era En el bulevar de Sabana Grande En el punto donde están los techos rojos Donde más robo Y después les cobraron un exente más Diciéndoles Que tengan que dar 500 dólares más cada chica Para colocar los totos ¿Sí? Para que no nos mojaran Sí No, yo quiero que vean Aquí unos tweets que me están llegando De chicas anónimas Que no quieren que revelen su identidad Donde me están diciendo que Digles le dicen nada Que ayuda a las chicas Pero no, no les ayuda en nada Como otra de las cosas que También quiero que le comentes Que me dijiste fuera de otras cámaras Donde me comentaste que Las chicas están mandando hacer sustrajes Por ahí con gente que no se va a grabar O sea, ya no lo están haciendo ellas mismas Coméntanos un poco de eso Supuestamente no, la academia no está produciendo los viales Y cosas esas Entonces toda la chica está mandando los sustrajes Porque que le pagaron un viaje a todas las tops Porque que se ganaron un contrato por dos años con la tele Y entonces le pagaron a todas las chicas El premio fue No, yo me filtré en la academia Y resulta que Hernán Se la da de que Ay, yo enseño a las chicas Pues no Lo que hace decirnos Pero más no saben lo que ellas sufren Ellas están así Pero no saben lo que están montando No me parece que Hernán Haga eso Yo creo que el problema es bueno Pero con las chicas que no están en esta academia ¿Qué es lo que pide Hernán? Hernán, bueno, la agarre Punta de pie chicas Pero él tiene unos zapatitos como así No saben suficientemente No, el rojo de estar así Y no moverte Y aquí ¡Vas fuera, vas fuera! No, no, pero vamos ¿Qué es lo que hace? No, no, lo que es Sufre la chica, sufre Lo único bueno de este evento Que quiero comentarles Es que el dinero recaudado en este evento Va a ser Este... A beneficio de los niños con cáncer Un aplauso que le da una cosa Porque es lo único bueno que yo veo en este evento Y que no hay dinero Por eso los grados están haciendo Todos los trajes de... De papeles reciclables Y no hay... Plata Como se dice Para beneficiar mi... Imagínate ¿Pero cómo es? ¿Los hacen reciclables? ¿O es que nos mandan a hacer? No, yo te lo estabas diciendo Eso no debería ser Yo vi que es un vestido con papel higiénico ¿Dónde lo consiguió? No, el que se fue a Colombia a buscar el papel higiénico Porque eso fue lo que le exigieron en la calle No, yo tuve la oportunidad de desfilar en uno de esos eventos hace dos años Y me pasó algo que yo ni más Imagínense que mi traje era de papel crepé Y una inútil ahí se le botó el agua en mi traje Imagínense Si me dañó... Si me dañó no pude salir a desfilar Eso no puede ser Eso es la propósito ¿Verdad? De... 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 Y fiquen todos nuestros chismes, por favor. Nuestras cuentas personales es... Para finalizar, quiero invitar a todos los que nos están viendo para que por favor vayan a Blancasar y adquieran todas las entradas, el precio que sea, para que por favor vean a las chicas que se van a caer, que eso es lo mejor que va a pasar esa noche. Muchas gracias. Gracias.